Hemos perdido todos el rumbo, lo mismo nos da blanco que negro, no apreciamos lo que ahora tenemos, todo nos importa un nigo chumbo. Es muy difícil vivir así, vivir con esa angustia permanente, nunca sabes lo que va a pasar, ya solo te debe importar el presente. Ves claramente que no hay futuro, o que al menos no se ve muy claro, son tantas cosas que pasan cada día, que cada vez te sientes más raro. Hemos perdido todos el rumbo, lo mismo nos da blanco que negro, no apreciamos lo que ahora tenemos, todo nos importa un nigo chumbo. Hoy ya veis, es viernes uno más, pasan tan rápidos que ni lo ves. La semana se ha convertido en un día, el día no dura y ella ya no es mía. Y pasará otra y otra semana, y los años se van que muy corriendo, y llegas a la edad donde ves muy claro, que tu vida es un sueño que ya ha pasado. Hemos perdido todos el rumbo, lo mismo nos da blanco que negro, no apreciamos lo que ahora tenemos, todo nos importa un nigo chumbo. Si, todo nos importa un nigo chumbo. Si, todo nos importa un nigo chumbo.